Facebook ha sido el escenario para compartir este extraordinario video de un no identificado al menos hasta el momento de compartirlo por el usuario Alisander Iglesias un impresionante y a la vez hermoso objeto volador no identificado es captado por su cámara celular con asesoría de Edgar Gómez vamos a ver que hay detrás de este interesante video de las redes sociales yo soy César Buenrostro y estás en Evidencia X investigación sin superstición afortunadamente el usuario Alisander Iglesias tenía todos los detalles de este extraordinario avistamiento entre ellos también encontramos un comentario de Andréa Pérez Simondini muy interesante porque explica realmente qué es lo que sucedió y ahí explica que se trata del cohete Space X Falcon 9 que se eleva desde la estación de la fuerza aérea de Cabo Cañaveral en Florida y precisamente justo antes de amanecer a eso de las 5 de la madrugada más o menos y el 29 de junio de 2018 también se comenta que en la parte superior del cohete está la nave espacial de carga dragón que se entregará que entregará suministros a la estación espacial internacional que es básicamente la misión de este extraordinario proyecto de Space X aquí como podemos ver pues está ya preparándose el lanzamiento desde aquí la Florida que es donde se vio todo esto y lo que pudo grabar el usuario Alisander Iglesias un extraordinario momento donde se puede apreciar muy bien toda la magnificencia de este lanzamiento algo que desde luego cada vez la gente que está inscrita en este canal se está acostumbrando más estamos llegando a momentos donde las personas ya se están familiarizando con estas cosas estos detalles y eventualmente ellos mismos nos dan ya la respuesta de este tipo de material por eso es importante conocerlos para que nosotros podamos ya discernir de qué se tratan estos fenómenos y no confundirlos ni irnos hacia las hipótesis más fantasiosas como seres del espacio y ese tipo de situaciones que tanto han hecho daño a la investigación seria dado que muchas personas pues comentan estas cosas como si fuera realmente evidencia de vida extraterrestre o de vida alienígena muchísimas gracias y una felicitación para el usuario Alisander que realmente su evidencia es muy hermosa y desde luego pues también muy contundente mi nombre es César Buenrostro y te invito a que si te gustó el video pues nos des like, lo compartas, te suscribas y comprendas que aquí hacemos investigación sin superstición lo nuestro, lo nuestro es el escepticismo gracias 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 gracias